Salen nuevas encuestas que, bueno, yo creo que son una muy buena noticia para la candidatura de Kamala Harris, sobre todo porque en estas encuestas que apenas salieron en este último día, estas últimas 24 horas, pues hay algunos estados clave que podrían ser, en mi opinión, serán los definitorios en estas elecciones y uno de ellos en particular, que en mi opinión también será el más importante y el que va a otorgar la presidencia de los Estados Unidos, ya sea a Kamala Harris o a Donald Trump. ¿Qué tal? Les saludas Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda seguirme en las redes sociales como Rafael Bello TV y también te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte este contenido con los demás, dale allí a suscribirte para que seas parte de la comunidad. Pero vamos de inmediato con la información porque hay que entrar en materia. ¿Quién lidera las encuestas? Al momento, este es el promedio de las encuestas electorales del 2024, Kamala Harris vs. Donald Trump. Entonces, si vemos cómo estaría al día de hoy que hacemos este video, 19 de septiembre, fíjense cómo ha ido fluctuando. Trump estuvo liderando desde que era Biden e incluso desde que Kamala Harris tomó la, diríamos, la nominación extraoficial. Eso fue en julio y ahí estaba dominando por unos tres o cuatro puntos Donald Trump. Y ya al día de hoy ahora es Kamala Harris que mantiene un averaje, un promedio de tres puntos porcentuales sobre Trump a nivel nacional. Según reitero, todas las encuestas computadas se suman, se dividen y entonces da un promedio. Pero vamos a ver estas últimas encuestas que han salido, que van ahora mismo definiendo más o menos lo que podríamos esperar en esta contienda electoral. Por ejemplo, estados como Carolina del Norte, en donde Kamala Harris está prácticamente empatado, un empate virtual, en esta última encuesta de Emerson College salen justamente parejos. Victory Insights dice Trump plus four, o sea, está cuatro puntos por encima, según ellos. Y en la mayoría de las encuestas dan promedio a Donald Trump, lo cual es una buena noticia para él, a pesar de incluso un escándalo que acaba de salir en el día de hoy de uno de los que está corriendo como gobernador. En este caso, el republicano, quien es el lieutenant governor, el gobernador, el vicegobernador. Y esto podría ser desastroso para la política o para las aspiraciones republicanas en Nueva Carolina. Pero mientras tanto, a nivel presidencial, Trump sigue todavía siendo el favorito, en mi opinión. Pero si vamos a ver cómo está el estado, por ejemplo, de Michigan, en donde también podría definirse las elecciones 49-47. Fíjense que es la primera vez que Kamala Harris supera los 48, 48.5 puntos porcentuales y ahora estaría rumbo a casi el 50%. Y esto después de las últimas encuestas que estamos viendo desde agosto, que Kamala Harris va subiendo un punto por encima, tres puntos por encima en esa de Morning Consult. Vemos que están parejos o Insider Advantage da a Trump por uno. Pero entonces, desde el 12 hasta la fecha de septiembre, dígase, Quinnipiac University dio a Harris por encima en cinco puntos. No es necesariamente la más creíble, la más exacta, la que ha tenido mejores resultados. Pero cuando vemos ya a Marist College y Emerson College diciendo que Harris también está mostrando liderato, incluyendo a un Emerson College que es muy conservadora esta encuesta en términos de sus resultados y muy atinados, un punto porcentual no define nada. Pero justamente Joe Biden ganó este estado por 1.5 puntos porcentuales, me parece, en la elección pasada. Si vemos entonces el estado que para mí es el clave de todo esto, Pensilvania, entonces aquí las cosas cambian. Y esto podría decir que Kamala Harris, si se mantienen esos resultados, puede asegurarse como la próxima presidenta de los Estados Unidos. Nadie cante victoria porque esto no son votos, esto son encuestas. Pero fíjense cómo estaba Trump dominando hace apenas aproximadamente dos meses y ya cambia el panorama a un punto tal que la tendencia en Pensilvania, no sé si están viendo, están viendo, es que se está ampliando la ventaja, aunque sea por pocos puntos todavía, de Kamala Harris sobre Donald Trump. ¿Qué dicen estas encuestas? Emerson College dice que están parejos. Marist College dice parejos también. Están empates, 49-49. Siena College y New York Times dice que Harris en este estudio está cuatro puntos por encima. Quinnipiac University había dicho que estaba cinco puntos por encima. Y en el caso de F&M, Franklin & Marshall College, tres puntos por encima Harris. Y aquí es donde empieza ya uno a ver estos estudios y decir cuál es la tendencia que están diciendo que Kamala Harris está mostrando cierta ventaja sobre Donald Trump en un estado que necesita inminentemente para poder ganar las elecciones hasta cierto punto. Si pierde Pensilvania, las cosas se ponen muy difíciles y les voy a mostrar algo que vamos a estar haciendo próximamente en las próximas análisis de las encuestas. Este es el colegio electoral, el panorama del colegio electoral. Ya estamos trabajando en el video para este fin de semana de cómo cómo son las elecciones de Estados Unidos para entender los colegios electorales. Yo sé que necesitamos saber eso con más claridad. Si las encuestas están en lo cierto, hay estados que son netamente demócratas, hay estados que son netamente republicanos. Texas, por ejemplo, es republicano, tiene 40 votos electorales. Colegios electorales son de Donald Trump. 30 para Florida son de Donald Trump. South Carolina tiene 9 son de Donald Trump. Y así vemos los rojos, que son rojos casi siempre prácticamente. Y los azules, que son prácticamente azules, como Colorado. Aquí vemos New Mexico, California, 54, 28 colegios electorales para Nueva York. Así sucesivamente. Ahora bien, se necesitan 270 votos electorales para ganar. Imagínense qué pasaría si Carolina del Norte se mantiene rojo, como es la tendencia, aunque mínimamente. Bueno, ahí Donald Trump sube a 235 votos electorales. Georgia, que ha sido republicano en la mayoría de las ocasiones de la historia. 16 colegios electorales o votos electorales. Ahí sí se lo damos a Donald Trump, porque las encuestas dicen que está liderando 251 cada uno. Aquí vemos entonces cómo empieza la cosa a ponerse ya difícil, porque faltaría Pensilvania, Arizona, Nevada. Arizona y Nevada fueron estados que ganó Joe Biden en las elecciones del 2020. Y usualmente pueden correr entre demócrata y republicano. Si Arizona lo gana Donald Trump, que hasta ahora está luchando y ganando mínimamente en las encuestas, pues también llega a 262. En Nevada se presume que podría estar ganando Kamala Harris, pero vamos a darle ese voto a Donald Trump, porque también está muy cerrada la encuesta y no hay un claro ganador. ¿Por qué yo digo que Pensilvania va a definir todo? Porque mírenlo ahí, 19 votos electorales y ahora mismo la tendencia que está mostrando es que Kamala Harris estaría ganando Pensilvania de ser hoy las elecciones y de ser así como el estudio. Y con esto, si Kamala Harris gana Pensilvania, aunque pierda esos estados que ya les mostré, pero tendría que ganar Wisconsin, que está ganando, tendría que ganar Michigan, que está ahí semi empatado. Wisconsin está también medio cerrado. Minnesota es ya básicamente un hecho de que va a ser azul. Pero Pensilvania le daría a Kamala Harris el ticket hacia la presidencia con apenas 270 votos, que sería lo mínimo para poder ser presidente de los Estados Unidos. Y se quedaría corto Donald Trump con 268. Estamos hablando de las elecciones más cerradas en una generación. Desde el 2000 Bush versus Gore no vemos esto. Y cuando explique, vamos a hacer dos videos, uno para entender los colegios electorales y dos, el segundo para hablar de las elecciones, de lo que pasó en ese año 2000 y de lo que podría estar pasando en esta edición 2024, de mantenerse este el panorama. Mientras tanto, eso es lo que estamos viendo en estas últimas encuestas. No podemos decir otra cosa que esta va a ser una de las elecciones, sino la elección más cerrada de más de una generación y posiblemente una de las más cerradas en la historia de los Estados Unidos. Algo positivo que hay que destacar es que también más de 100 exfuncioneros republicanos, se agregan a los más de 200 que ya en días pasados reportamos, que se agregan a la campaña de Kamala Harris y dice, a pesar de definirse como conservadores, más de un centenar de exfuncioneros republicanos de seguridad nacional. O sea, estos son los que tienen que ver con la seguridad nacional del país, que han trabajado indistintamente con presidentes, pero que se consideran conservadores, dígase, con tendencia republicana. Estos firmaron una carta donde reconocen públicamente que votarán por la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Y dice, creemos que posee las cualidades, dice acá, que posee las cualidades esenciales para servir como presidenta y Donald Trump no. Por lo tanto, apoyamos su elección como presidenta, señala parte de este documento. Cualquier posible preocupación por apoyar al partido demócrata validece en comparación con el comportamiento caótico y poco ético demostrado por Donald Trump y su desesprecio por los principios del gobierno constitucional de nuestra república que se han comprobado a largo plazo, indica esa carta. Esto es una excelente noticia para la campaña de Kamala Harris, que, reiteramos, no tiene las mejores de las posibilidades, pero no tiene las peores posibilidades tampoco, porque está haciendo lo que Joe Biden no pudo hacer en ninguno de los estudios de ninguna de las encuestas mientras fue candidato presidencial. Antes de la convención, obviamente. Liderar en encuestas e incluso en estados clave versus Donald Trump, por lo menos en este torneo electoral del 2024. Joe Biden ha sido el único que ha vencido a Donald Trump en las elecciones, en los colegios electorales. Hillary tuvo más votos que Trump, perdió el torneo a nivel de colegios electorales, que por eso vamos a explicar muy bien eso. Y en este caso, estaba Biden perdiendo tanto a nivel de cantidad de votos, o sea, de porcentaje de votos, como en los colegios electorales, dígase, en los estados. Entonces, ahora que Kamala Harris está tratando de virar esa torta, ya veremos qué pasa. Recuerden que la encuesta por excelencia va a ser el próximo 5 de noviembre. Recuerda, por favor, también darle me gusta a este video. Te invito a que te suscribas, compártelo con los demás. Déjame tu opinión en la barra de comentarios, porque seguiremos muy de cerca. Señores, son 47 días solamente que faltan para las elecciones y estaremos cada día tratando de conseguir toda la información posible para ir actualizándolos en lo que está pasando en este torneo, en esta contienda electoral. Te leo en los comentarios. Nos vemos la próxima. Recuerda siempre, saca los dientes, que hay una razón. Siempre tenemos razones para sonreír en esta vida.